Se acaba de aprobar un plan de empleo para Andalucía de 50 millones de euros impulsado por el Ministerio de Trabajo, por nuestra compañera Yolanda Díaz. Tiene medidas muy concretas. Medidas activas para contrataciones para personas que ahora mismo se encuentran en desempleo. Para garantizar la sostenibilidad de los puestos de trabajo que ahora existen. Para que se incorporen niveles de formación adecuados para trabajadores autónomos. Para mejorar las condiciones de trabajo y la rotación en puestos de trabajo. Para incorporar a mujeres y a personas en situación vulnerable, como por ejemplo con discapacidades. Para fomentar la contratación indefinida, para limitar la empleabilidad. Y medidas especiales para zonas afectadas, por ejemplo en Andalucía, en el campo de Gibraltar, por el Brexit o por los problemas del cambio climático para el trabajo rural. Son 50 millones de euros que tendrá que aplicar la Junta de Andalucía. Nuestra preocupación es que de los 2.000 millones de euros que el Ministerio de Trabajo, la compañera Yolanda Díaz, ha aprobado en anteriores legislaturas para planes de empleo, el Partido Popular, que gobierna la Junta de Andalucía, no ha dado explicaciones de qué se ha hecho con ese dinero. ¿Cómo es posible que con tanto dinero puesto por el Gobierno de España desde el Ministerio de Trabajo, Andalucía ahora mismo tenga un 19% de desempleo? Siete puntos más que el resto de España. Andalucía es la comunidad autónoma con más desempleo. En España estamos reduciendo el desempleo gracias a la reforma laboral, la subida del salario mínimo, las medidas de políticas activas de empleo y, sin embargo, en Andalucía el Partido Popular no es capaz de gastar el dinero que le llega desde el Gobierno de España para hacer que se reduzca el paro. Y ahora mismo uno de cada cuatro andaluces y andaluzas están en situación de desempleo. Vamos a seguir llevando adelante este tipo de políticas, igual que también hemos propuesto medidas para reformar las condiciones de trabajo de los trabajadores del campo, para que esa discriminación entre el subsidio y la renta agraria se acabe, que también fue una cosa que impuso el Partido Popular, para que las prestaciones del subsidio agrario no se calculen conforme al IPREN, sino conforme al salario mínimo interprofesional. Esto supone una subida al mes mínimo de 60 euros y hasta de 120 en la prestación. De forma que la prestación pueda llegar hasta más de 500 euros al mes y son medidas que vamos a estar impulsando.